En el programa de hoy vamos a conocer más sobre la insulina y sus aplicaciones en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. La insulina es una hormona producida por el páncreas. En las personas que no tienen diabetes, la insulina es producida en forma constante y aumenta de acuerdo con la ingesta de alimentos. En los niños y jóvenes con diabetes tipo 1, el páncreas deja de producir la insulina. Por eso, ellos necesitan aplicar la insulina que su cuerpo no produce. El tratamiento de la diabetes con insulina procura imitar la acción normal de insulina en el cuerpo, tanto en su forma constante, esto es a lo largo del día, como en la cantidad aumentada después de comer. El objetivo de este tratamiento es alcanzar el buen control glucémico y metabólico, disminuir las complicaciones agudas como la hipoglucemia y la cetoacidosis y prevenir las complicaciones crónicas que ustedes verán en otro programa. Por eso, en el tratamiento de la diabetes tipo 1, la insulina es indispensable. Aplicación de insulina El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 requerirá... aplicación de insulina diaria. Y para que la insulina sea aplicada correctamente y su acción sea efectiva, es necesario observar diversos aspectos, como el tipo de insulina, variedad, conservación de las insulinas, transporte, si todavía son utilizables, el tamaño adecuado de las agujas. Si utilizas la pluma, tienes que ver la técnica correcta y también los lugares de aplicación. La pequeña cantidad de insulina que debe circular en el organismo entre comidas es llamada insulina basal. Una vez administrada, actúa de forma continua y preestablecida. La insulina utilizada para cubrir las comidas o corregir la hipoglucemia se llama insulina ultra rápida. También se le conoce como bolo de insulina. Es administrada en los horarios de la comida. Las insulinas difieren en cuanto al tipo de acción. Estas pueden ser de acción prolongada, de acción intermedia, de acción rápida, de acción ultra rápida y también tenemos las insulinas bifásicas. Siempre recordando que quien va a decidir el tipo de insulina que se va a utilizar es el propio médico. Conservar la insulina es fácil. Basta conseguir algunas reglas. Frascos y plumas cerrados o sin abrir. Deben ser conservados en el refrigerador y no pueden ser congelados ni estar cerca del congelador. Frascos y plumas en uso. ¿Pueden permanecer fuera del refrigerador? Siempre y cuando la temperatura del ambiente no pase los 30 grados y no olvides, nunca dejes el frasco cerca de una fuente de calor o recibiendo el sol. Transportar la insulina requiere de cuidados simples. En un viaje, por ejemplo, se usa gel congelado, pero nunca se deja el frasco en contacto directo con el hielo. En los viajes, lleva la insulina a la mano en su estuche con gel congelado. Nunca poner la insulina en las maletas. Vamos a hablar ahora de los tipos de jeringas para la aplicación de insulina. Nosotros disponemos de jeringas en el mercado con una escala para 100 unidades, escala para 50 unidades y escala para 30 unidades. En esas jeringas de escala para 100 unidades, cada línea pequeña equivale a dos unidades. O sea, yo siempre cuento de dos unidades en dos unidades. En las jeringas con escala para 50 unidades, cada línea pequeña equivale a una unidad de insulina. Y en las jeringas de 30 también, cada trazo corresponde a media unidad de insulina. La insulina debe ser aplicada en el tejido subcutáneo. ¿Qué es el tejido subcutáneo? Es una capa de grasa entre la piel y el músculo donde la insulina es absorbida efectivamente. Por esto, el tamaño de la aguja es tan importante. Las agujas disponibles en México son de 4, 5, 6, 8 y 13 milímetros, siendo que si utilizo la aguja de 4, 5 o 6 milímetros, siempre la introduciré en 90 grados sin realización del pliegue subcutáneo. Si utilizara la aguja de 6 milímetros, voy a introducirla en 90 grados sin realización del pliegue subcutáneo en adultos. Tendría que hacer la realización del pliegue subcutáneo en niños muy delgados o adolescentes también delgados. Para usar agujas de 8 milímetros en niños, adolescentes y adultos delgados, se requiere hacer un pliegue subcutáneo e inclinar la aguja a 45 grados al introducirla. En los adultos, voy a introducirla a 90 grados también, realizando el pliegue subcutáneo. Las agujas de 13 milímetros siempre requieren hacer el pliegue subcutáneo e inclinar la aguja a 45 grados y con realización del pliegue subcutáneo en todos los individuos. ¿Cuáles son los lugares indicados para la aplicación de insulina? Los lugares indicados para la aplicación de insulina son brazos, abdomen, muslos y los glúteos. En los brazos, ¿cuáles son las regiones indicadas? De 3 a 4 dedos abajo del hombro, de 3 a 4 dedos arriba del codo, en la parte posterior de los brazos. En el abdomen, en la parte lateral, con una distancia de 3 a 4 dedos del ombligo. En los muslos, voy a tomar la parte lateral externa de los muslos, con 5 dedos encima de la rodilla y 5 dedos debajo de la ingle. En los glúteos, voy a dividir en 4 secciones y voy a tomar el cuadrante de arriba y afuera. Esos son los lugares indicados para la aplicación de insulina. ¿Y por qué? Porque son lugares alejados de vasos sanguíneos, de nervios y también de articulaciones. La preparación de insulina con jeringas requiere de algunos cuidados. Mire, vamos a realizar la preparación de un tipo de insulina. Primero, nos vamos a lavar bien las manos. Si esa insulina fuera aplicada en una unidad de salud por un profesional de la salud, es necesario que use guantes. Juntamos el material y realizamos la desinfección del frasco de insulina. Cuando se trata de una insulina turbia, se debe agitar para homogenizar. La insulina NPH necesita ser homogenizada. La mejor manera de hacer eso es girar el frasco entre las palmas de las manos 10 veces de manera lenta. Tomamos nuestra jeringa. En esta demostración vamos a utilizar 10 unidades de insulina. Pero antes, necesitamos aspirar en la jeringa una cantidad de aire igual a la cantidad de insulina que vamos a retirar del frasco. Colocamos el aire dentro del frasco. Giramos el frasco boca abajo y aspiramos lentamente la insulina para la jeringa, siempre observando si existen burbujas de aire. Si hubiera burbujas de aire, necesitamos eliminarlas, porque si hubiera aire en la jeringa, estaría ocupando el lugar de la insulina y no tendríamos la dosis de aplicación correcta. Después de eso, protegemos la aguja de nuestra jeringa y vamos a preparar el lugar de la aplicación. Escogemos el lugar adecuado para aplicar y hacemos la limpieza de este lugar. Esperamos un poco para que el alcohol evapore y aplicamos la insulina. Como aquí estamos usando una aguja de 8 milímetros de largo, la recomendación es que se aplique en un ángulo de 90 grados, o sea, introduciremos esta aguja recta, perpendicular al cuerpo, y también necesitaremos realizar el pliegue subcutáneo durante toda la aplicación. Introducimos la aguja en un movimiento rápido e inyectamos la insulina. Antes de remover la aguja y la jeringa, es indispensable que esperemos 5 segundos para que no haya reflujo de insulina. No es recomendable hacer masaje después de la aplicación de insulina. Después de la aplicación, debemos desechar el material utilizado de manera adecuada. No es solo con jeringa que podemos aplicar la insulina. También existen otros aparatos. Tenemos las plumas, que son muy prácticas. Ellas pueden sustituir a las jeringas. En ellas, colocamos un cartucho de insulina que será utilizado varias veces hasta terminarse. Debemos de cambiar la aguja en cada aplicación. Después de la colocación de la aguja, debemos purgar o hacer una prueba para asegurar que sale insulina por la aguja. Giramos el botón dosificador hasta la dosis que necesitamos. Luego de aplicar la insulina con la pluma, debemos esperar 10 segundos antes de retirar la aguja del lugar de aplicación. También existen las bombas de insulina, que es asunto de otro capítulo de esta serie. El desecho en casa de todo el material utilizado necesita ser observado. No se puede tirar el material en el basurero común. Presta atención. Eso mismo, algunos cuidados del desecho en casa son importantes. Entre ellos, utilizar recipientes rígidos, resistentes a salidas o escurridas, y también que tengan tapa. Cuando estos recipientes estén llenos, puede dejarlos en la unidad de salud más cerca de su domicilio. Pero recuerde siempre, la autonomía del paciente es el enfoque. No cambie la dosis, la aguja, ni el tipo de insulina sin antes consultar a su médico. Revise la fecha de caducidad en la insulina. Enseñar a un familiar o a un amigo cómo aplicar la insulina. Son muy importantes los horarios de comida y la aplicación de insulina.